El ex ministro de educación Roberto Paz le indicó que hay instituciones educativas privadas que alcanzan el 50% de morosidad, mientras que el actual ministro Augusto Espinosa se refirió a este tema. Los detalles les presentamos a continuación. Ningún plantel educativo está autorizado a limitar el acceso a la educación. El año electivo en el régimen Costa está a punto de finalizar y algunos padres de familia adeudan valores en los establecimientos particulares. Esto preocupa a los rectores de los planteles. Que se vale de eso que dijeron para ellos tomarse a pecho y decir, si no voy y la denuncio al distrito. Y que el porcentaje de morosidad es elevado y que sigue incrementándose. En este momento hay instituciones con el 25, 30, 40 y hasta el 50% de morosidad. Esto hace que hayan desaparecido muchos establecimientos privados. El Ministerio de Educación mantiene su postura de no vulnerar los derechos de los estudiantes. Es decir, que por el no pago de pensiones no se puede interrumpir sus estudios. Es decir, evitar que entre a clases o evitar que rique exámenes y tampoco se le puede negar la documentación al estudiante. Lo que debería hacer el ministro es entonces crear una partida presupuestaria para que sea el ministerio que pague esas pensiones. Sin embargo, afirma que el establecimiento tiene la opción de acciones posteriores al no pago de las deudas pendientes por parte de los representantes. Deponer cualquier tipo de acción civil, de creer pertinente, para hacer la recuperación de valores de un padre de familia a deuda. Podría negarle la matrícula en el año siguiente. Imagínese usted un establecimiento privado que empiece a ejercer 30, 40, 50 demandas para cobrar 2.000 o 3.000 dólares. Eso es absurdo. Allí está creándose un conflicto innecesario dentro del sistema educativo. El ex ministro de Educación, Roberto Pazley, afirma que las instituciones privadas están en crisis. Porque uno, dos o tres meses que no se pague son los sueldos de los trabajadores, de los profesores. Y según Pazley, el ministerio debería evaluar dos propuestas. O los cambia un colegio fiscal o paga el ministerio y después el ministerio le cobra padre de familia. Informó Lorena Vaque.